¿Qué tal mi raza? Aquí estamos presentando a lo más nuevo, el arteño, nosotros somos un grupo MSN Pariente, mi compa Martín el bajo sexto, mi compa Carlos de la Tuba, un servidor, Manuel el Acordeón Pariente, nos arrancamos con el quesito al estilo MSN Pariente, se lo hace para toda la gente, esperamos su apoyo, su comentario, ¿sí de usted? Tengo un tiro, tengo un intento caída, me meto por la cuna, todo es abanadoría, el amor del te amarro, si te sento caída, mi compa Carlos de la Tuba, Dios predio caída en el fuego, salió el amor cuadernito, la marcha del cuello tarpatía, pero si detrás lo hago, si te en eva, un sospechazo, si te in eva, un ámbito sub approved, Recorridos de fiesta, me la paso muy alegre, la mañana se me viene. Grupo MSM, saludos para todos.